La maquinaria de la Municipalidad de San Ramón se encuentra realizando trabajo de mejora en la calle que comunica al sector de Alto Villegas con Los Ángeles. De acuerdo con un comunicado del municipio, hace más de 10 años que a este camino no se le daba ningún mantenimiento y existe un problema con las aguas pluviales ya que estas corren por la libre y además existe una naciente de agua en medio de una de las cuestas de la calle. Se están realizando trabajos en la zona, una limpieza mecanizada, canalización de aguas, construcción de desagües y con la ayuda de los vecinos se espera además colocar material tipo lastre en las partes más críticas para facilitar el proceso de los vehículos por el lugar, agrega el informe. La Municipalidad de Palmares dio a conocer un comunicado de prensa donde destaca el aporte de un equipo de voluntarios en la feria de empleo realizada el pasado 23 de junio en el Salón de las Fiestas de la Asociación Cívica Palmareña. Agradecemos a los estudiantes desde la UNED, funcionarios municipales y particulares que se apuntaron a colaborar y quienes fueron fundamentales para el excelente desarrollo de la feria. Indica el mensaje del municipio dado a conocer a través de su sitio oficial en Facebook. Además agrega, agradecemos a la Asociación Cívica Palmareña que prestó el salón y mobiliario para servir de recinto para esta actividad. Miembros del Club de Leones de San Ramón expresaron una enorme alegría y satisfacción de poder ayudar una vez más a una nueva familia de la comunidad. En esta ocasión se vio beneficiada una señora a quien se le hizo entrega de una silla de ruedas totalmente nueva, ya que la que tenía estaba en muy malas condiciones y no le permitía movilizarse con comodidad. Esto fue posible gracias a la colaboración de los compañeros del Club de Leones del Senare. Fue un momento realmente emotivo. Poco a poco y de diversas formas seguimos trabajando en pro del bienestar de muchos de nuestros queridos ramonenses, destaca el informe brindado. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de San Ramón detuvieron este jueves a un sujeto que se dedicaba a vender todo tipo de drogas en el centro de Sarcero. La acción policial se realizó 50 metros al este del colegio de Laguna de Sarcero. El hombre es de apellido Huertas y desde hace dos meses los agentes le venían dando seguimiento y este jueves se le hace una compra con billetes marcados. El sujeto vendía la droga en el parque de Sarcero y también 200 metros al sur del parque. El sujeto ofrecía crack, marihuana y cocaína. Al momento de la captura se le decomisó el teléfono celular y 20.000 colones de la compra que le hicieron las autoridades con billetes marcados además de droga. También se procedió con el allanamiento en la vivienda del hombre que se encuentra unos dos kilómetros al sur del parque de Sarcero en una finca en donde se sospecha tiene más droga para su distribución. El hombre queda detenido y a las órdenes de las autoridades competentes.